¿O Malet o Carrol? Por Dimo Malet o JC Carrol, uno de los dos va a ser el campeón del concurso de triples 2015. Dimo Malet que comienza con el primer carro, el primero dentro, el segundo hace la corbatita Dudo Wilson, el tercero que lo anota y el tricolor que se sale de dentro. Dimo Malet ahora por el segundo carro, 4 para Malet, 5 para Malet, Malet que no consigue notar este, vamos a ver el penúltimo dentro y el tricolor, no 6 para Malet. Tiene que buscar algo más de 20 porque JC Carrol está on fire, está todavía a tiempo, Malet que anota su octavo punto, falla el tercer intento, anota el cuarto y el tricolor que lo anota, muy importante. 11 para Malet, ahora 12 para Malet, Malet 13, Malet que está enchufado, 14, Malet que sigue enchufado, 15, y Malet que se va a los 15 en el último carro. Puede acabar con 21, de momento está en 16, lo tiene que anotar todo, de momento lo está consiguiendo Dimo Malet, está poniendo la puntilla, qué mano está teniendo ahora Dimo Malet que falla el cuarto y se va a quedar con 20. No está mal, no está mal, lo va a tener que luchar JC Carrol. Ahora la presión para JC Carrol, después de dos años donde no pudo superar a Josh Ruggles, tiene que hacer más de 20 para ganar esta edición 2015. Bueno pues el primero lo falla, para que os hagáis una idea, tiene que anotar una media de 4 por Carrol para llegar a 20 al final. De momento está en 3 y está por encima de la media. Segundo Carrol para JC, JC Carrol buscando el séptimo dentro, Carrol no consigue anotar ahora el tricolor dentro, 9. Sigue por delante, 9 cuando tenía que haber anotado 8, falla el primer tiro triple del carro central, anota el segundo. El tercero que se vuelve a salir, está apurado, está apurado, pero consigue ese cuarto y el carro central que acaba con un error. Le quedan dos carros, anotando el primero, 12, 13 para Carrol, 14 para Carrol, que está enchufado 15, 10, 17 JC Carrol. 4 para ganar, el primero lo falla, el segundo lo mete, el tercero lo mete, si mete este empata y este gana. Y con este, JC Carrol supera la historia, supera su mala racha en el concurso de triples y acaba siendo el campeón del concurso de triples ante Timon Mallet. El último y decisivo tiro de JC Carrol le da, no sé si podemos decir ya incluso por fin, el título que tanto estaba mereciendo. Campeón del concurso de triples, JC Carrol. Vamos a escuchar a JC Carrol junto a Eddie Vidal, el speaker de la Supercopa Endesa. Ya me refiero por esta última huelga impresionante, el año pasado te quedé en este segundo. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes esta vez? Mucho mejor ese día, señor. Pues felicidad con JC, estamos muy bien. Mucho mejor, mucho mejor. Sensación de alivio total de darse un peso en el tema. Para llegar a su casa le dirá a su mujer, Bailey, oye, ya está, ya está, ya me puedo retirar. Bueno, pues ahí va a recibir de manos del presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto, el cheque, un valor de 4.000 euros, como ganador del concurso de triples.